Estamos en Secretos de Necochía, estamos sirviéndole un poco de agua al amigo Carlos Goncirio y comenzando otro nuevo video, con novedades. ¿Usted lo podía creer, estas novedades que le comenté antes de salir al aire? Digamos, no es que me desayunen, sino que descubro algo que no estaba en mí descubrir. Pero ayer sospeché algo porque vi que hay 27 candidatos presidenciales. Y es raro esto, candidatos que no lo conoce nadie, aparecen en televisión, tienen spot en radio. Pero digo, qué desmilitancia que hay ahora en la política. Ya llegamos a la denigración de la política. Evidentemente, la democracia es representativa, pero de esta forma es un negocio. Ya lo venimos diciendo en la anterior conversación que tuvimos, y vemos que ahora es algo pero inusual, inusual. Y a la vista. Sí. Yo creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Y usted lo descubre más en Necochea, que no sabemos hasta dónde llega la ramificación. Exacto. Pero cuente, ¿de qué está? Usted dijo, 27 candidatos nacionales a presidente y vicepresidente. Sí. Y eso con listas que en algunos lados vas con gobernadores, en otros con senadores, diputados. En algunos lados solamente aparece para presidente. Pero va a aparecer en todo el país o en las provincias donde es un partido nacional. Si usted recuerda que acá hace 8 años atrás pasó algo parecido, que había uno que tenía 5 listas. Sí, señor. Llegan de la misma persona. Y evidentemente hay un negocio acá, que la justicia electoral está comprometida o hace la vista gorda o son inocentes. Yo no le creo. Lo último no lo creo. Mírame, ¿qué encontró acá? Bueno. Porque todavía... Porque había 3 listas. Eso lo dijimos en el último video. Bueno, de las 3 listas hasta el día de hoy, sábado, faltan confirmar, de las 13 que se acuerda que yo las había nombrado, faltan confirmar la de Bayota, que es un hecho, pero bueno, falta, digamos, institucionalmente, si querés, cómo va a ser la boleta, aunque ya los mismos candidatos te las muestran, pero oficialmente no aparecieron. Ahora, ¿ha visto la boleta de la provincia de Buenos Aires o qué? Sí, bueno, sí. Bayota, que va con Bullrich, Univazo, que es radical y que va con Bullrich, son las 2 que faltan confirmar, digamos, aunque es un hecho, pero ponele como duda, y Salcedo, que va con Scharetti. Son las 3 que no están confirmadas hoy. Ahora, ¿qué pasa? ¿Usted conoce a Justicia y Dignidad Patriótica? Bueno, le presento un nuevo partido político que va con candidato a intendente a una señora o señorita, Ivana Solange Díaz. O sea, ahí tenemos... Es muy conocida acá en la cochea. Yo, sinceramente, en 22 años que estoy, puede haber sido concejal o precandidata a concejal en algún momento, y mil disculpas, a ella como a todos los demás, porque por ahí sí estaba en algún partido político, pero bueno, quizás iba como concejal. El otro partido, se lo presento, Principios y Valores. Bueno, ese es el de Moreno. Moreno. Muy bien. Ya tuvo ese candidato a intendente, ¿se acuerda que hablamos que había estado casado? Casado. Bueno, hoy, y ya está confirmado, Gloria Noelia, perdón, y Anny. No la conozco, quizás haya estado en otras oportunidades. Candidata a intendente. Después le presento el partido federal, Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires. O sea que ahí no iría, quizás sí, con presidente, pero va en la Provincia de Buenos Aires. Mabel Elizabeth Salamone, candidata o precandidata a intendente. Pero tenemos más. Encuentro Republicano Federal. Este partido yo lo conocía, cada tanto aparece, o conforma alianzas con otras, y por ahí uno se pierde. ¿Son esos partidos que tienen guardados para cuando lo necesita? Algún candidato especial. Y lleva como candidato a intendente a Luis Manuel Roldán. Conozco un Roldán que había estado en un gremio, pero creo que no es el mismo. Mil disculpas si me equivoco, pero ya es un hecho. Esperanza del Pueblo. María Belén Celis. Precandidata a intendente. No conozco... No conozco... Celis. Celis. C-E-L-I-Z. Celis. No conozco el partido, quizás tampoco la tengo presente, mil disculpas si fuera lo contrario. Y por último, y este partido lo conozco, el Partido Nacional Libres del Sur, es un partido conocido. Acá está militando, gente libre del Sur. Bien. Y en el caso de... En el orden local, va como precandidata a intendente, Jimena con G, no con J. Jimena Graciano. Me suena, y creo que es de movimientos sociales, o que se han caracterizado en algún momento por algún petitorio formal. Así que me suena el apellido, y me suena como activista. Pero el resto no. Mil disculpas si fuera lo contrario. Pero entonces pasamos. De 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, tienen, digamos... 19. ¿Cuánto dijo que había? Ya tienen 19 candidatos para elegir. Entre los 19 candidatos, nosotros trataremos de hablar con la mayoría de ellos para que la gente los conozca, y así lo evalúan si lo votan, no lo votan. Porque, bueno, capaz que no tienen un aparato grande, pero para vecinalistas sirven. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Ahora, si usted dijo que hay 27 presidenciables, de fórmulas... Claro, y tenemos 19, en una de esas faltan 8 candidatos más. En una de esas. Bueno, nos daremos cuenta el rato que viene. Bueno, claro. Bueno, hasta el 13 de agosto faltan casi 30 días, 29 días. Nosotros este video lo subimos entre mañana y pasado para que el público se entere de cómo va a estar ocurriendo las elecciones 20-23. Ahora son las PASO. Ojo que en las PASO hay que tener un porcentaje determinado para poder pasar a las elecciones finales. 1.5% de los votos válidos, de los votos válidos en ese momento de las elecciones. ¿Qué sería un más o menos cuánto? A ver, son como 70 y pico mil. Ponele 80 mil los empadronados. Más o menos 60 mil siendo todos a votar si baja. Pero ponele en 60 mil. ¿No? El 1,5% de 60 mil. Pero que son los que votaron en el día y sin contar los votos en blanco. Que muchas veces pasa a ser 50 mil. ¿Me entiende? Bueno, pero necesitan 700 votos. Claro, el 1% de 50 mil son 5 mil votos. Y la mitad... 500 votos, perdón. Y la mitad, 750 votos. Con 750 votos de promedio, ponele 800, ingresa a las elecciones generales. Hay que tener 800 votos. Hay que sanarlo. Bueno, nos despedimos hasta... Hasta la próxima. A ver si ya tenemos... No sé si no vienen candidatos. Pero bueno, eso a posteriori vamos a pasarlo luego de esta información que le pasamos a aquellos que nos siguen. Y no se olvide que el secreto de Necochea está permanentemente en las elecciones 2023. Sí, sí. Y por supuesto, suscribite. Como siempre, tratamos de ir subiendo novedades, cosas distintas de nuestra región, de nuestro terruño. Secretos de Necochea.